Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el estadounidense Logan Sargent, porque Logan Sargent ya posee un dorsal para su nueva etapa de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el piloto estadounidense, o sea, el nuevo debutante junto con el australiano Oscar Piastri para la nueva temporada 2023 Fórmula 1 ya escogió el número para su llegada a la Fórmula 1 el año siguiente, o sea, la temporada 2023 y va a correr con el número 2, o sea, el número que anteriormente lo había usado Stoffel Van Dorn y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos, el estadounidense Logan Sargent será el siguiente acompañante del británico-tailandés Alex Salbon en la escudería Williams en sustitución del canadiense Nicolas Latifi y bueno, como sabemos, el piloto norteamericano que va a debutar el año siguiente en el Gran Premio Bahrein ya eligió el número que va a llevar y bueno, como sabemos, Logan Sargent va a correr el año siguiente con la escudería Williams como piloto oficial en sustitución del canadiense Nicolas Latifi y bueno, con esto se va a transformar en el primer piloto norteamericano en la Fórmula 1 desde Alexander Rossi en la temporada 2015 con el antiguo equipo Manor y bueno, como sabemos, Sargent tuvo que escoger el número... tuvo que escoger dorsal para su nueva etapa en la Fórmula 1 y el dorsal elegido terminó siendo el número 2 y bueno, como sabemos dicho, el número no fue elegido desde que perteneció al belga Stoffel Van Dorn en su etapa en la categoría reina del automovilismo mundial y bueno, el número 2 no pudo ser elegido en los dos años posteriores a la marcha de Stoffel Van Dorn del Gran Circo pero hoy en día Sargent podrá escogerlo sin ningún problema y bueno, dentro de las posiciones para los pilotos muchos son los números que se encontraban disponibles para poder utilizar y bueno, entre ellos Sargent podría haber escogido el número 45, el que usó precisamente en todas las sesiones de Libres 1 que disputó durante esta temporada, aparte de las pruebas de post-temporada después del reciente Gran Premio Abu Dhabi y bueno, sin embargo, el nuevo piloto oficial del equipo Williams no podría haber usado el número 6 número que usaba hasta ahora en su coche del equipo Carlin de Fórmula 2 y bueno, esto es debido a que el mismísimo Latifi, a quien va a sustituir en el equipo Williams lo usó en su etapa en la Fórmula 1 y no se puede usar un número de un piloto que ya salió del Gran Circo hasta pasado dos años y bueno, pero entonces ¿por qué Logan Sargent va a usar el número 2? bueno, a esta pregunta respondió en la Fórmula Renault corrí con ese dorsal y tuve una temporada bastante buena ese año sin embargo, este no era el dorsal que Sargent quería y bueno, el número 3 es mi número pero está escogido así que pensé ¿por qué no elegir un número ganador del pasado y correr con él en Fórmula 1? bueno, como hacemos el número 3 estaba escogido por el australiano Daniel Ricciardo el cual tampoco va a estar el año siguiente en la parrilla pero no podrá ser elegido hasta pasados dos años en lo que no sea un piloto oficial y bueno y con el número 2 llegó a haber hasta 6 pilotos capaces de hacerse con el campeonato por ejemplo, Jack Fravham en la temporada 1960 Graham Hill en la temporada 1961 Denny Hulm en el año 1967 y 3 de los 4 pilotos de Alain Pros fueron con el número 2 en la temporada 1985, 1989 y 1993 y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao